Debo confesarlo, me tienes loca así, te llevo en mi mente, siempre presente y no miento. Debo contarte, no pensé me pasara a mí, pero el amor llegó... Bueno, y para terminar este set de románticas, hay una canción en especial que me gustaría dedicarles a todos ustedes. Tal vez esta no la canté en el reality show en los que estuve, pero tiene un significado muy bonito, y creo que al final es por lo cual todos también estamos reunidos en esta tarde noche. Siempre hay una persona que nos está cuidando, siempre está con nosotros a pesar de que caemos, y creemos que muchas veces no podemos lograr alcanzar las cosas. Eso es mentira, porque siempre está Dios con nosotros y Él nos manda un ángel. Y pues cuando estuve en estos concursos en México y todo, la verdad es que siempre estuve muy alejada de mi familia, por durante seis meses, yo no los vi para nada. Y sin embargo yo me sentía protegida, y sentía que todo Guatemala estaba conmigo, y por eso mismo esta canción se las quiero dedicar a ustedes, y se llama Ángel. 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 Y a ti el ángel me salvó, el ángel que quiero yo de nuevo Tú te cuelas en mis huesos dejándome con besos junto al corazón y otra vez Tú abriéndome en tus alas, me sacas de las malas Ya ya se doy, porque tú eres el ángel que quiero yo Cuando estoy fatal, ya no sé qué hacer ni a dónde ir Me vi, me vi y te siento cerca pensando en mí El viento se me va hacia donde tú estás Mi vida cambió, el ángel que quiero yo de nuevo Tú te cuelas en mis huesos dejándome con besos junto al corazón y otra vez Tú abriéndome en tus alas, me sacas de las malas Ya se doy, porque tú eres el ángel que quiero yo Tú abriéndome en tus alas, me sacas de las malas Tú y te cuelas en mis huesos dejándome con besos junto a besos junto al corazón y otra vez Tú abriéndome en tus alas, me sacas de las malas Tú y te cuelas en mis huesos dejándome con besos vuestros Hacen mis puestos, dejándome tus besos, como tu corazón, y otra vez, oh, abriéndome tus caras, me sacas de las malas, me sacas de los dos, oh, porque tú eres el aquel que quiere. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.